Este martes vuelve el debate presidencial. Daniel Martínez, del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Por primera vez en 25 años, dos candidatos a la presidencia debatirán sus ideas cara a cara y para toda la sociedad uruguaya. Debate Presidencial, en vivo, este martes a las 20.